Al grito, también existimos, los jamás leídos tomaron las alas de la biblioteca con premeditada sincronía. Exigían visibilidad, denunciaban el olvido sistemático, la segregación normalizada. Cuando tomaron como rehén al bibliotecario más antiguo, los directores dieron órdenes de reprimir la insurrección a cualquier precio. Los libros y las bibliotecas también pueden ser protagonistas de tus historias más cercanas. Quinta edición del concurso de Microrrelatos Bibliotecuento Revisa las bases en nuestra página web Envía tu microrrelato hasta el 6 de febrero de 2021 Porque las historias no se detienen